Sí, sí. O sea, que él le brille, güey. La venta no lo quiero opacar. ¿Ya? Ok, ahí está su perfil. ¿Quién te dijo que será tu perfil, Parranda? Yo mismo. ¿Micro? Yo mismo, yo mismo. Yo mismo. Pues miren, chicas, chicos de México, ¿quién está pisando tierras mexicanas? Daniel Parranda. Ey, ey. Saluditos a todos, saludos. Que iba la Parranda. Bien o qué, parcero. Bien, parcero. Desde Colombia. Qué bien, mi Parranda. A ver, ¿qué onda, mi Parranda? Contigo, ¿qué se siente para empezar? ¿Pisar tierras mexicanas? No, primero que todo, muy agradecido con Dios, con el universo. Soy una persona muy religiosa, muy creyente. Y pues estar aquí es una bendición realmente. Es una oportunidad. Y más, pues, representando un género que apenas está abriendo puertas en el mundo. ¿Es tu primera vez? Exactamente. ¿Cuántos días vienes de gira? Seis, seis. No manches, qué aguante, qué aguante para esos días, hermano. Y platícame un poquito. La verdad es que sí formulamos algunas preguntas en la página. ¿Qué edad tiene? ¿Qué si tiene novia? ¿Qué proyectos tiene? ¿Qué le gusta comer? ¿Y dónde se va a seguir presentando? Sabemos que te ando buscando un artista mexicano, un zoolito mix para grabar una rola. Todo eso. Y queremos que todo eso nos lo cuentes. A ver, ¿qué onda? Parranda, ¿cuántos años tienes para empezar? Para empezar, yo tengo 19 años. Nació en el 2001. Sí, sí tiene 19 porque sí latino muy rápido. ¿Tu nombre es real, Daniel Parranda? Mi nombre real es Daniel Mauricio Parrado. ¿Originario de? De, ¿cómo así? ¿De dónde eres? Exactamente. No, exactamente. Yo nací en Villavicencio, Meta. Toda la vida me crié en el eje cafetero y pues ahorita andamos radicados en Medellín. Ok. Y bueno, lo poquito que has estado aquí en México, ¿qué te parece México? No, me parece muy agradable, sobre todo la gente. Me parece muy agradable el cariño de la gente, como lo atienden a uno y que antes ellos le dicen gracias a uno. Sí. O si no, antes de decirte gracias te dicen güey. ¿Qué pasó güey? ¿Qué pasa güey? El güey se me quedó pegado. Sí, sí, aquí la neta es que yo la neta soy alemanca y aquí mi avión y aquí me tuve que quedar un tiempo güey, pero sí, güey, güey, güey. Y cuéntame, ¿qué proyectos tienes hermano? ¿Qué onda? Bueno, proyectos nuevos, se vienen obviamente más lanzamientos musicales, ahorita el 27 de noviembre sale mi nueva canción, una nueva canción que se llama Efectos. Digamos que lo bueno de La Guaracha es que te permite enfocar con la música hacia diferentes públicos, porque hay públicos que les gustan canciones más fuertes, más aletosas y hay otros que les gustan canciones más tranquilas, también siendo guaracha, sin salirse de La Guaracha. Ahorita el 27 de noviembre sale una canción así un poco más internacional, un poco apuntándole a otro tipo de público. Diferente a lo que es el mariachi, diferente a lo que siempre saco normalmente como Zobelo y también se vienen nuevas presentaciones, nuevas giras, acabé de llegar de Estados Unidos, estaba en Estados Unidos y de Santa Marta, estoy un poquito cansado, así de pronto me ven las ojeras. Sí, sí, ayer te fuimos a ver tocar y la neta otra onda, porque te digo, la entrevista va a ser súper rápida. Yo, esa pregunta no estaba ahí en la lista, pero yo te la quiero hacer. Yo estaba viendo tu playlist de Spotify, tienes una rueda que se llama ¿Cama o Mi Cama? Mi Cama. No mames, te mamaste con esa rola, yo creo que si ayer, después de que te oí tocar, la escuché como tres horas seguidas, la neta también andaba pedo, la neta pinche rolón, está muy chingona, lo que a mí me parece bien de tu género es que estás atacando a todos, tienes guaracha así bien pesada, tienes tranquila, tienes romántica, tienes con mariachi, porque realmente sí escuché tu música antes para saber exactamente quién eras. Ok, ok, muchas gracias mi hermano, muchas gracias a mis máscaras por la opinión sobre mi música y realmente eso es lo que siempre hemos tratado de hacer, yo con mi equipo de trabajo, apuntarle a diferentes tipos de públicos y tratar de que la guaracha sea realmente universal y que se vuelva un movimiento antes de que lo sigan viendo como un género pequeño, sino como un movimiento que puede caber en cualquier otro género, porque la guaracha es una guaracha que se puede combinar con reggaetón, con mombatón, con reggae, no sé si también escuchaste otra que era más como estilo reggae y con cualquier tipo de género, con rock, con lo que sea. También escuché una con este... Elvis Crespo. Con Elvis Crespo, tu sonrisa. Sí, para que veas que sí. De hecho, la historia de esa canción es muy charra porque eso fue una idea que a mí se me ocurrió cuando iba una vez en el carro con mi hermanito porque mi hermanito es un poquito dientón. Entonces, cuando yo le escuché la canción, yo se la dedico. Entonces, llegué a la casa y le hice la versión en guaracha. Cuando un año después, Elvis Crespo me escribió en el Instagram y tuvimos conversación por WhatsApp, me llamó y me dijo que le gustaba la canción, que le gustaba esa guaracha y que le contara más sobre esa guaracha. y empezamos a tener relación. Me dijo que me quería comprar el beat para relanzarlo él como guaracha y pues también se viene eso. Un proyecto nuevo que Elvis va a relanzar esa canción en guaracha, el merengue guaracha. ¿Qué sientes que un artista como él te marque y te diga quiero trabajar contigo? No, pues, primero es una bendición y muy agradecido porque es algo que no le sucede a cualquier pelado de 19 años. Es el creador del merengue prácticamente. Entonces, muy, muy agradecido y muy feliz, obviamente, por la oportunidad de poder colaborar con Elvis Crespo en un remix que yo nunca pensaría que él escucharía y le iba a gustar. Yo, la verdad, no sé mucho de música, pero ¿fue difícil hacerlo? ¿Ese remix? Sí, sí y no. Digamos que es difícil para el que no sabe, pero es fácil para el que sabe porque a uno se le ocurre la idea y solo es plasmarla en un computador. Yo que empecé a producir desde los 13 años, empecé en mi computadora, a bregar, a hacer música, a hacer beats, entonces se me ocurre una idea y es fácil plasmarla. Si yo no soy capaz de plasmarla, llamo a algún amigo, a mi coproductor, a otras personas a que me ayuden, a que me colaboren, porque yo no sé de música, yo no soy músico, pero yo sé hacer guaracha. Entonces, esa es la facilidad que te brinda eso. Y luego, ¿qué tal este que te anda buscando de Lucielito Mix aquí en México? Ah, Lucielito Mix es muy parcero mío, hemos hablado muchas veces, empezamos a tener contacto por Instagram y le está yendo súper bien, entonces como, digamos, de Colombia, yo soy un artista representativo de un género nuevo, él también es un artista que está cogiendo mucha fuerza aquí en México, como que dijimos, hey, güey, vamos a sacarnos una rola juntos. ¿Cómo se le oye, güey, el güey bien cagado a un colombiano, ¿no? La neta, digo, no me voy a agarrar a Madrid, güey. O sea, si le oye bien cagado, ¿no? Como tú llegas a Colombia, tuve la oportunidad de pisar medallín de Medellín. Es como tú diciendo parce, decir parce. y tú me dices, no mames, güey, tú no digas eso, tú eres bien pendejo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahorita, ¿y cómo te recibió la gente de Estados Unidos? Porque entonces, yo, tocas todo Colombia, me supe que fuiste a Panamá, Estados Unidos, es un DJ internacional. Sí, nosotros hemos estado, aparte de ser locales, pues, nacionales, también hemos estado en Chile, en Panamá, en Guatemala, en Brasil, en Estados Unidos, ahorita aquí en México, y pues la idea es seguir rompiendo. En Estados Unidos, digamos que por la situación, por todo lo que está presentando el COVID, ha sido un poco, un poco, pues, difícil que los aforos sean grandes, como el día de hoy aquí, que es un espacio muy amplio, pero no puede haber un aforo muy grande precisamente por eso. En las discotecas, en estos momentos, las fiestas legales no se puede parar a bailar, porque la gente tiene que estar sentada, no se pueden parar a bailar, y uno toca y la gente está sentada. ¿Y cómo ves? Sigue, sigue, no te interrumpo. Y en las fiestas ilegales, pues, obviamente, ya la energía, dominicanos, venezolanos, ecuatorianos, colombianos, como en New York, yo estoy en New York, es el epicentro, pues, prácticamente del mundo, de todo, de todo, y se la gozaban, se la bailaban, el género, ya tiene una muy buena aceptación en todo el mundo. Danielín, y dime una cosa, de todos los países que has pisado hasta ahorita, ¿cuál te ha gustado más? Es una difícil decisión. Aguas con lo que conté, no, pero en serio, en serio, ¿cómo te ha recibido la gente? No, yo la verdad, en estos momentos se puede decir que no tengo un país específico, porque, cada país tiene algo que lo caracteriza que uno no puede ir a estar mucho tiempo, pero el tiempo que va uno se siente muy cómodo, por la gente, o por la comida, o por, en fin, la escena electrónica. Colombia, pues, obviamente, es nuestro país de residencia, y cuando uno está por fuera tanto tiempo y regresa a Colombia, es, wow, Colombia. Cuando voy a Chile, la gente ya hace un aforo demasiado grande, empezamos en Chile tocando en fiestas para 300 personas, y las fiestas antes de cuarentena eran de 6.000, 7.000, 8.000 personas en menos de un año, entonces es algo que cada vez que uno llega a Chile sentir el reconocimiento ya de la gente en las calles, de que pase lo mismo que está pasando en Colombia, es muy, muy agradable. Los otros países que hemos visitado también la atención, todo lo que, lo que conlleva la cultura del país hace que uno se sienta muy, muy agradable, entonces es difícil decirte que, ¿cuál es el país preferido? ¿Sí me entiendes? Ya, obviamente, pues, el país de uno es el país de uno, siempre va a ser toda la vida. Se la sacó de la manga el muchacho, el muchachón de 19, la verdad, yo sí, cuando me dijeron tiene 19, no mames, pinche productor sote, soy yo bien cabrón. Bueno, ¿y cómo viste la producción que te montó, que te puso el amigo llave? muy, 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 muy bacana. Te dijimos ayer, ¿no? Sí, te dijimos ayer, vas a ver mañana lo que se te va a poner porque yo creo que, yo quería venir a verte hasta hoy, pero ayer me invitaron a escucharte porque, ve, ve, ve a verlo, ve a verlo, me dijo, wey, si ya me trae enamorado con la rola de cama y, ¿para qué lo voy a ver? No, ve, ya fuimos a verte y dije, no, mames, la neta otro pedo este DJ. Gracias, gracias papá. No, sí, muchas gracias Daniel. Otra cosa más que quieras decir hermano, un proyecto, lo que quieras, mandar saludos a quien quieras, en todas partes del mundo. No, no, primero mandarle saludos a toda mi gente de México, esperen que les voy a hacer una canción de regalo a lo estilo México, bien banda wey. Nada, saludos desde Colombia, muchas gracias por todo el apoyo, me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroa Daniel Parranda, en las plataformas, vayan, sigan, suscríbanse, denle apoyo al género, Dios los bendiga. ¿Por qué no está la de cama en YouTube? Yo la busqué y no está. Resulta que esa canción tiene un pequeño problema entre las regalías y todo eso y nunca la sacamos, pero se vienen rolas más chidas wey. Bueno wey, yo me voy a quedar a tu evento al rato, ¿la vas a poner? Sí, claro, yo la pongo. Ayer no la escuché. Yo la pongo wey, de una. De una parcero. Muchas gracias banda, recuerden el canal de Teal Máscaras, Daniel Parranda, esta máscara se va a estar usando para puros artistas internacionales. Hermano, un recibiente en México, que te vaya de poca madre, espero que cuando estés arriba, arriba, hasta la punta de arriba, no te olvides de nosotros los mexicanos, que la verdad todos te queremos aquí mucho. Muchas gracias, gracias a vos. Córtalo hermano, vámonos. Música. 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 ¡Suscríbete al canal!